Por cerca de 30 años en la sucursal de la panadería La Mejor, ubicada en la calle 12 con avenida Tercera, se han ofrecido a los cucuteños los mejores productos y la más alta calidad en panadería, acompañado de un excelente servicio. Esta vez se reinauguró el punto de venta, regalando diferentes sorpresas para los clientes. Tenemos toda mitad de precio, todos los ponques, todas las tortas, todos los panes, productos de cafetería, entonces queríamos consentir a los cucuteños un poquito con estas promociones y de aquí seguimos con promociones 2x1, todos los días un producto diferente para que sigan conociendo el nuevo servicio de panadería La Mejor y se sigan acercando a este punto de venta. Panadería La Mejor ofrece variedad en ponques, panes y postres. Esta vez marca la diferencia con servicios nunca antes vistos. Son momentos en que ya empezamos a renovar cada punto de venta con un servicio novedoso que de pronto no lo encontramos en otro sitio de la ciudad ni del país que es la cápsula de pan, la cápsula de ponques, que son sitios muy exclusivos para lo que usted solicita. Si desea pan caliente, tiene un sitio específico para encontrar este servicio en panadería La Mejor y aquí un sitio exclusivo para mandar a hacer su ponque para cualquier ocasión. Son personalizados, ¿verdad? Exactamente, por supuesto, personalizados, de acuerdo para la ocasión que lo necesite, para el tamaño, para la cantidad de personas que lo necesite. Recuerden que La Panadería La Mejor ofrece las mejores promociones, toda la semana 2x1 en diferentes productos.